Todos conocemos este lugar. Las casitas en forma de seta, sus habitantes con mallas apretadas... ¡Felona! ...y distintas personalidades. Artistillas, tamposetes, agobiadillos... ¡Uf, se me hace todo muy grande! Gruñones, criticones, cotillas... ¿Qué tenemos por aquí? Pero hay algo que tienen en común. ¡Ocho, nueve y cien! Todos son chicos. Y ahora con un solo dedo. Una, dos... Todos menos una. ¡Espeta fina! ¡Ah! ¡Ese tacón! Pero ¿y si la historia esconde algo más? Hace poco vi a alguien que se parecía a nosotros. Eso es imposible. Y se le cayó este mapa. ¿Y si nunca han estado solos? Si realmente hay otros pitufos, tenemos que encontrarlos. ¿Y si resulta que la aldea escondida no es una leyenda? ¿Qué es eso de unos pitufos misteriosos? ¿Qué tenemos por aquí? ¡No es asunto tuyo, cotilla! Vale. Muy bien. Filósofo, portachón, torpe... Es que esto ya no tiene ni gracia. A mí no me va nada la oscuridad. Ya lo paso mal a la luz del día. Pues sí que es difícil encontrar la aldea escondida. Y sobre todo, no os comáis todas las raciones. ¡Acabo de comérmelas todas! ¿Esto es seguro? Ya no estamos en nuestra aldea. Es la aldea escondida. Llegó la hora de hacer un viaje. Me pondré en plan... Y ellos... ¡Oh, no, por favor! Y yo... ¡Creo que voy a vomitar mis raciones! ¿De qué orréis? A eso le llamo yo ser un caraculo. Debo encontrar una aldea antes que ellos. ¡Pájaro viene! ¡Ay, madre! Venimos en son de paz. Buscamos la aldea escondida. ¿Pero qué? Chicos, quiero volver a casa. Los Titufos, la aldea escondida.